Hola amigos, voy a enseñar este teclado retroiluminado Deming de la marca Mugon Vamos a abrir la caja Viene un manual de instrucciones Voy a quitar la caja y lo voy a descargar Y aquí lo tenemos Es un diseño bastante elegante, negro y con muy buenos acabados Aunque sea un teclado de membrana, la sensación al teclear recuerda un teclado mecánico, incluso el sonido Voy a enseñaros lo muy interesante que son los efectos de luz Voy a quitarle el cable Vamos a quitarle el cable, no, quitarle el plastiquito El cable no se lo puedo quitar Tiene tres modos de iluminación Y en cada modo de iluminación tiene tres colores diferentes Ahora va el azul, rojo y morado Este sería el modo de color fijo Este sería el modo de parpadeo Siempre va del mismo color, con el color que elijamos Y ahora el modo de parpadeo alternando los colores Es bastante atractivo, voy a apagar la luz Y miren Es una maravilla de teclado Voy a dejaros abajo el enlace de Amazon Dentro del vendedor Mubon Para que si os ha gustado el vídeo y el teclado puedan comprarlo Un saludo y buenas tardes